...y las normas de comportamiento son aspectos incluidos también en la cultura. La cultura ciudadana engloba la protección y la promoción de los derechos que permiten la convivencia pacífica entre las personas y que resguardan el patrimonio común. El vínculo entre cada persona y el entorno, su conducta en los espacios públicos y su participación en la toma de decisiones respecto a los intereses comunitarios forman parte de la órbita de la cultura ciudadana. Dignísimas autoridades, señores y señores concejales, representantes de los distintos colectivos, asociaciones, entidades, instituciones y distintos movimientos de nuestra ciudad, señoras, señores, queridos amigos todos. Con estos significados sobre cultura, que figuran en diversas páginas web sobre su definición, he querido iniciar este acto de entrega del Premio Anual de Cultura que organiza y convoca el Área de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad. Premio Anual de Cultura 2013, que como bien figuran sus bases, tiene el ánimo de reconocer y refrendar la labor que a favor de la cultura linarense realicen o hayan realizado personas, entidades, instituciones o asociaciones culturales de Linares y que este año ha recaído en la Federación de Asociaciones Vecinales y Milce, en concreto en su programa Ateneo Vecinal. Sus bases establecen una única modalidad dirigida a premiar y reconocer toda una trayectoria cultural y el jurado, formado este por miembros de la Comisión de Cultura que no han presentado propuestas y dos representantes de los colectivos culturales elegidos mediante sorteo, entre otros, entre todos los integrantes del Consejo Local de Cultura, han tenido a bien designarlo y otorgarlo este año a el Ateneo Vecinal de la Federación de Milce que por cierto, en este 2013, ha cumplido su novena edición. El Ateneo, la actividad del Ateneo Vecinal comienza en 2002 y en los años del 2006 a 2009 se lleva a cabo junto a la Asociación 28 de Febrero en la jornada de primavera y otoño. A partir de ese año la Federación de Milce continúa en solitario para potenciar el objetivo de acercarla a los barrios, por lo tanto son 12 años los que esta entidad lleva trabajando en este proyecto de los cuales 9 van o ya en solitario. Un sinfín de actividades realizadas en torno a más de 85 conferencias con temas relacionados con la historia, la salud, la economía, la literatura, mujer, flamenco, etc. Mesas redondas con seguridad ciudadana, soluciones a la crisis de Linares, personas mayores, el agua como bien escaso, etc. como temas abordados. Más de una veintena de visitas guiadas a lugares tan peculiares como el Conjunto Arqueológico de Cástulo, la Capilla y Crista de los Marqueses de Linares, diferentes museos de nuestra ciudad, Parlamento Andaluz. Exposiciones de pintura, representaciones teatrales, conjuntamente con la Asociación 28 de Febrero, conferencias y rutas mineras son a grosso modo las actividades realizadas por la Federación de Vecinos y Milce y que se han programado para acercar a los barrios, a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, la cultura viva de Linares. Motivos, por lo tanto, a mi entender, más que sobrados para ser merecedores de este reconocimiento Premio Anual de Cultura 2013. Y como estoy viendo o he visto desde que he llegado al amigo Juan José Reca, aparte de nervioso, deseoso de recogerlo ya, vamos por lo tanto a no demorar mucho más este momento, pero antes de proceder a la entrega del premio, si me van a permitir ustedes que requiera la presencia de la responsable del área de cultura de nuestro Ayuntamiento, Macarena García Palacios. Por favor, Macarena. ...que ha servido para reconocer a los galardonados su labor y sus aportaciones, para que todos conozcamos mejor nuestra cultura, nuestro linarensismo, si se me permite la expresión. Hombres y mujeres, que de entre todos los méritos que les hicieron merecedores, hay un denominador común, la ciudad de Linares. Siempre ha estado presente, ese ha sido el eje central y ha estado por encima de cualquier otra consideración. Entre las connotaciones del galardón de este año, destacar que premiamos a un colectivo que lleva desde su comienzo trabajando para la ciudad de Linares. Décadas de trabajo bien hecho en campos muy diferentes. Cultura, igualdad, formación de la ciudadanía en valores democráticos, rompiendo barreras de acceso al conocimiento, a las nuevas tecnologías, todo ello a través de sus actividades en nuestras barriadas, con jornadas, foros y sobre todo, como comentaba antes Nicolás, con el Ateneo Vecinal, que ha sido punto de encuentro entre los linarenses y el conocimiento en su aspecto más amplio. Premiamos, pues, no solo la transmisión de los contenidos que conforman la cultura, sino la labor democratizadora de la misma, que convierte a la ciudadanía en sujetos activos, dejan de ser espectadores para convertirse en creadores. Hombres y mujeres construyendo su realidad y su futuro, en definitiva, su ciudad. Premiamos a un colectivo de colectivos, porque premiando a la federación, premiamos a todas y cada una de las asociaciones de vecinos, en definitiva, al movimiento vecinal. Enhorabuena y ánimo para seguir trabajando. Pues vamos ya, pues, por lo tanto, a proceder a la entrega de ese premio, premio que concede, insistimos, el área de cultura del excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad, que recoge la federación de vecinos y milce, por lo tanto, ruego la presencia de su presidente, Juan José Reca, a este escenario, y en nombre del ayuntamiento, nuestro señor alcalde, don Juan Fernández, quien hace entrega de ese maravilloso mosaico que tanto representa para nuestra ciudad, cultura viva, y que sin duda estará en un rincón muy preferente de la asociación de vecinos, la Federación de Vecinos y Milce. Se entrega, por lo tanto, el premio Cultura 2013 a la Ateneo Vecinal de la Federación de Vecinos y Milce, lo hace el alcalde, don Juan Fernández. Es como decir que los dos antecesores en el uso de la palabra me han reventado el discurso, porque será por cariño, pero han dicho casi todo lo que yo quería deciros a vosotros. En realidad, desde la Federación de Asociaciones Vecinales, siempre hemos entendido la cultura como un derecho básico y fundamental para la formación integral de las personas. Decía una persona, el conocimiento nos hace libres. Desgraciadamente, esta persona que hace mucho tiempo dijo esto, no sabemos exactamente en qué cuneta pueda estar descansando. Es por eso también que nuestro estatuto, en los de todas las asociaciones vecinales y la Federación, figura la formación como uno de los fines fundamentales, considerando la cultura como sinónimo de civilización y progreso. Yo, en cuanto a este premio, deciros que nunca este premio fue tan repartido y tan compartido, porque, bien, puede ser un mérito montar o diseñar 15 o 17 o 18, como en algunos años pasados, conferencias, visitas guiadas o mesas redondas. Sí, eso puede tener su trabajo y está muy bien y de acuerdo, pero es muchísimo más importante mantener esa dinámica y ahí entran todos los vecinos y vecinas de nuestras asociaciones vecinales, de nuestros barrios, porque sin su aceptación y sin su asistencia a los actos que programamos, esto no sería posible. Esa falta de asistencia impediría que esta idea siga adelante. Por tanto, este premio es de y para todos y todas. Y al decir todas, permitidme que me venga a la segunda fila, donde tengo la mayor representación de mujeres vecinales que colaboran a tope y además a chucha. Y como tal, como un premio que va para todas y todos vosotros, compañeros y amigos y amigas, me gustaría que lo entendierais y lo celebrarais. Todos los cursos, a la hora de diseñar el Ateneo, todos los años, se decide cuál va a ser, digamos, la leitmotiv, el eje central de cada Ateneo. El año pasado, recordaréis, que anunciábamos e intentamos hacerlo así, teníamos seis conferencias con el mismo motivo, la imagen del programa fue Linares tiene que levantarse. Bueno, pues, desgraciadamente, esa situación que parece Linares aún no la hemos superado. Por tanto, para este año ya puedo adelantar que el motivo principal, con más curvas o menos curvas, con más esfuerzo o menos esfuerzo, va a ser aproximadamente el mismo. Le cambiaremos el nombre. Pudiera ser Linares se niega a permanecer impasible, pero seguirá siendo Linares el eje central y nuestra situación el eje central de todo el trabajo que vamos a realizar. Tendrá su apartado cultural, tendrá su apartado de visitas, tendrá su apartado de insistir en la demanda de lo que nos hace falta, de lo que estamos pidiendo y de lo que todos los linarenses y linarenses estamos peleando y unidos es como tenemos que seguir haciéndolo. Por tanto, nosotros pondremos nuestro grano de arena, aunque después iremos a llevar también arena a otro sitio donde se le ocurran otras cosas. Por último, decir que este reconocimiento de nuestro ayuntamiento nos obliga, lógicamente, a continuar, al menos, hasta que la empresa nos despida, que pudiera darse el caso, porque ya somos más los que creemos que vale la pena y, por tanto, si vale la pena, hay que seguir. Pero tenemos que seguir todos. Este premio, que es precioso, es la primera vez que lo veo yo y que lo vemos todos. El mosaico famoso descubierto en el yacimiento de Cáctulo es una maravilla y lo que no sé es cómo lo podríamos repartir. Entonces, estará en un sitio colgado, pero debajo habrá un gran cartel que diga de todos nosotros, de todos los que hacen posible el Ateneo Vecinal, unos asistiendo, otros programando, otros queriéndolo y otros peleando por él y, sobre todo, peleando por Linares. Muchas gracias y para todos vosotros. Aplausos. 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 Aplausos.